...puesto que se exhiben algunos retratos de personajes san cristobalenses que pues muy ilustres, muy capaces y que hicieron algo por la ciudad, por San Cristóbal de las Casas. Son 17 retratos, personajes que por cierto pues tienen nombres en las calles de San Cristóbal. El mismo comentario hago que generalmente los que vivimos acá, caminamos por las calles, sabemos el nombre, la dirección de nuestra casa pero no tenemos a veces ni idea de quién fue ese personaje. Entonces aquí al pie de cada retrato se puede leer una pequeña biografía de estas personas. ¿Verdad? Pues podríamos decir que está el profesor Prudencio Moscoso, doña Remedios Morellón, Milo López, pues personas que no nacieron en San Cristóbal pero que también tienen historia en San Cristóbal como Franz Blom, como el profesor José Weber, etc. Si quieren podemos ir dándole un pequeño recorrido a las fotos para que vean a las personas, a los hermanos Pineda, ¿verdad? Todos tienen que ver, algunos son como más científicos, otros historiadores, otros políticos, algunos doctores, ¿verdad? Y pues como repito es bien interesante esta exposición a la cual pues invito a todos los sancristobalenses y gente radicada acá. Esta exposición está abierta de 11 a 7 de la noche en la sala de fotografías del ex convento de la Merced, el Museo del Ámbar y estará abierta hasta el día 30 de agosto. Bueno, son retratos pintados a mano, fueron sacados de algunas pequeñas fotografías y ya el artista pues logró hacer un buen retrato. También quiero mencionar que esta pequeña colección de retratos fue donada por el maestro Ernesto Zúñiga, que es dedicado a las letras, ¿verdad? Escritor, poeta y él donó a la tertulia, a la presidente de la tertulia, a la maestra Nedina, le donó estas piezas para poderlas exhibir y es la primera vez que se exhiben en realidad. Gracias por ver el video.